Hola a todos chicos, soy TheHide360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en War Thunder y hoy estamos con Zotax, ¿qué tal estás tío? Hola, muy buenas señores, ¿cómo estamos? Para quien no conozca a Zotax, que supongo que si jugáis a War Thunder o veis War Thunder seréis pocos los que no le conozcáis he de decir que bueno, es un youtuber que sube War Thunder, que es muy pro en este juego, de hecho yo soy nivel 0 todavía y él es nivel 55, así que en fin, ya sabéis que el nivel también habla de los jugadores y dice mucho de Zotax y mucho y muy bueno, así que nada, vamos a ver qué tal, qué tal se nos da porque bueno, estamos siguiendo con los soviéticos y espero esta vez no chocarme contra ti Zotax, que soy muy patoso Esperamos, esperamos, nada, en arcade no creo, hay muy poca probabilidad Vale, vamos a ver, bueno, aquí se acaban de chocar dos, en grande Yo no sé qué voy a hacer, pero en fin, me parece que lo que voy a hacer Tú mata Vale, sí, mata Todo lo que se mueva Bueno, todo lo que, sí, que se mueva, pero por la tierra Vale, de momento vamos a esperarnos Vale Tantiarias en este juego son la clave de toda la tierra Vale, les estoy dando impactos, pero hay algunos que no puedo destruir, ¿no? Porque hay algunos semi-orugas Vale, me parece Depende Si son tanques, no Con... Hostia, me estoy disparando Vale, Zotax, bueno, viene un ruso me parece que es... no No sé quién es, pero me están jodiendo en vida Hostia, que vienen... no, no, espera, espera, ahí va, mira, 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 ya lo tengo Salvo por la poca maniobrabilidad Este avión es la leche Ah, no, es inglés, cabrón Perfecto, uno fuera Vale, 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 creo que aquí Joder Mira, el tío se pensaba que... ¡Wow! ¡Impacto crítico! ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno, ahora voy a por la unidad terrestre y... Habien destruido... no, espérate Que me viene otro Vale, espera Hostia, no, tú, ¿cuántos me vienen aquí? Pues, a ver dónde estás Oh, ahí va, mi madre, chaval Es ahí, espérate, te voy a quitar el falcón Este... Tengo unos cuantos, eh T26 Vale, 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 espérate, espérate Que aunque estoy tocado Le voy a... mira, le acabo de hacer un impacto Ayuda por matar en el... Vale Ah, lo has destruido tú De puta madre Vale, espérate, que voy a por el... ¡Madre! ¿Lo tienes? ¡No! ¡Venga, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Te acaban de matar a ti Y encima viene un aliado y se choca contra mí, macho Joder Joder, ese tío te juro que estaba muerto, tío Me faltaba dispararle ¡Ah! ¡Qué putada! Arcade te da la vida, tío No, pero son unas risas, tío La vida y las risas, ¿sabes? Las dos cosas Oye, pues me carga unos cuantos al final Porque de hecho vamos ganando la partida Por los... Por las tropas Un horario y cinco terrestres llevas Y una ayuda No está mal No está Está muy bien, eh Para ser un tío malo como yo Es que además me ha jodido porque el tío este, el biplano este Ha empezado a atacarme y digo yo, ah sí, pues venga Me doy la vuelta y te destrozo A tú que has jugado más a World of Warships Ahora cuando saques los tanques Los barcos de War Thunder Lo mismo ahí das el do de pecho, ¿sabes? Pues probablemente Es que... Y te señores aquí mando yo Este juego macho, a mí el World of Warships me gustó mucho Lo que pasa que al final Era un juego que, bueno Ya, pero en World of Warships... Y se ha echado con un aliado contra mí Pero esto que es, Manolo ¿Qué me estás diciendo? No, cabrón Pero no dispares Hay un tío Hay un tío aquí, macho Disparando Y se la suda, macho Que esté yo ahí Es que es acojonante Eso pasa un montón Y te pillas Me acabo de... Soy un puto crack O sea, de repente digo yo Va, a este no le doy No sé qué Bueno, la partida la hemos ganado A ver si me mantengo vivo hasta el final de la partida Está ganadísimo, sí Sí Y yo voy ahora en bombardero Me voy a cargar a algunas tropas de... De tierra Pues vamos a ver Voy a intentar a ver si te puedo escoltar un poco Aunque vas rápido de cojones, la verdad Vas muy rápido Tío, aquí en arcade Como no se parten los aviones, tío Pues ya puedes coger 700 kilómetros por hora con esto No pasa, ¿no? En realista sí se parten, ¿no? Joder, que sí se parten Ni lo dudes Vale Voy a intentar a ver si te puedo quitar alguno O voy a intentar a ver si me cargo alguna unidad de tierra Y propiciamos la victoria Bueno, les quedan 12, tío O sea, por ejemplo, los semi-orugas estos No los puedes destruir con otra cosa que no sea... Oh, sí Ah, pues no Me acabo de cargar, me parece, con semi-oruga Me están dando Maldita sea ¿Quién os va a darme? Guapo, venga, ya nos vamos a divertir Vamos, voy a intentar a ver si te puedo ayudar Mira, ven para acá Ven para mi zona Zotax No puedo Vale, me he cargado uno Con el artillero del... Ya le veo, pues vente para acá Vale ¡Ay, Dios! Esto no tira una mierda Hostia, venga, que me vienen a mí por detrás Voy sin alerón Sin timob de cola Sin elevador Sin nada No llevo nada ¿Para qué? Postería Vale Y tengo un artillero muerto ¡Divitri! ¡No te mueras! ¡No, venga! Dios, me acaban de partir Macho, entero ¡Ah, qué putada! Bueno, mira A que me mantengo la... Mira, he matado a... No, he destruido un... Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Ha estado fácil Ha estado... Bueno, más o menos Pero la verdad es que han sido las risas Lo han sido... Estas partidas... A ver cómo he quedado en... En la partida Bueno, tú en general Tú ahora has quedado mejor que yo Bueno, hemos quedado más o menos ahí Sí, eh A ver, vamos a ver las estadísticas Ah, muy bueno Pues nada, chicos Darle un buen like al vídeo Y adiós